SEAN BIENVENIDOS UNA VEZ MÁS A TURBO FOSTON YO SOY CHAD Y CONTINUAMOS CON ESTA SERIE DE ALADIN PARA EL SUPER NINTENDO, DONDE VEMOS QUE YA ALADIN GASTO UNO DE SUS DESEOS EN CONVERTIRSE EN PRÍNCIPE, EL AHORA PRÍNCIPE ALI DE ABBABABABABA, REGRESÓ A GRABAR COMO PRÍNCIPE, AHORA PUEDE INTENTAR GANAR LA MANO DE LA PRINCESA, MIRÁ QUE BONETO EN MATRIMONIO, AH DIOS MIO DE MI VIDA EL AMORTS, EL AMORTS Y LA SACAMOS PUES A DAR UNA VUELTA, NO, CON LA PINCHE ALFOMBRITA LOCA, PARA QUE VEA QUE TRANZA, COMO NOS MANEJAMOS EN ESTAS COSAS, COMO MANEJAMOS CHIDO, UUF, CON ESTA MISMA MUCHACHA, CON ESTA MISMA HUIMOS DEL, DEL, ESTE, MIRÁ NADA MÁS COMO MANEJO, CHINGA, PARA QUE SIRVE TANTO DIAMANTE, SEPA LA CHINGA, PERO NOSOTROS LO VAMOS A AGARRAR, NO, MIRÁ NADA MÁS, UUF, CON ESTA SOBREVIVIMOS A UN VOLCÁN, CHÉCALLE, ESTÁ UN POQUITO QUEMADA TODAVÍA, MIRÁ QUE BONITA LA CIUDAD, UUF, YO TE QUIERO ENSEÑAR COSAS MARAVILLOSAS, ASÍ LE DIJERON A PRIMA Y AHORTA TIENE TRES HIJOS, LA MORRA ESO, QUE MAL VEDO, NO, CHÉ ALADIN INFLUENCIANDO BIEN MALA ONDA A LA GENTE, PERO VERA, AH, LA BARAJE, QUE PINCHE MANEJO DE LA ALFOMBRA, EH, Y COMO SE AGARRRA BIEN ESTA YASMINE ASÍ, AH, LA MADRE, PERA ME DANTE, NO, EH, LE QUE DIJISTE, TENGO UN CONTROL, PERO TOTAL DE ESTA ONDA, SOY ESTE, CONDUCTOR DESIGNADO DE ALFOMBRA MÁGICA, HASTA AHORITA NO SABÍAN QUE ESO EXISTÍA, PERO MIRÁ, UF, AH, MIRÁ, YA VIMOS PARA QUE ES TANTO PINCHE DIAMANTE, PARA QUE TE DEN VIDAS, MANCHES CARNA, ALVIDAS ME SOBRAN Y JUGO, MIRÁ, SHH, VENGA, MIRÁ, QUE BONITO, EL AMOR, QUE BONITO MUCHACHOS, QUE NIVEL TAN, TAN AGRADABLE, QUE NIVEL TAN TRANQUILO, NO, ALGO ASÍ COMO PARA, PARA PASAR EL RATO, PARA RELAJAR PARTE UN POQUITO, Y ASÍ, NO, ASÍ QUE TODO CHIDO, TODO CORRECTO, VAMOS A SEGUIR CON ESTA SERIE, QUE YA, SUPONGO QUE ESTE YA ES EL FINAL, MIRÁ, YA VESTE, SE PONE FEO, CUANDO LAS COSAS ESTABAN PONIENDO BONITAS PARA ALADIN, ESTE GARNAL SE ROBO LA LÁMPARA, Y ALGO QUE ES EL PERQUINO, SE LA DIO JAFAR, QUIEN ES EL MAESTRO, AHORA ES EL AMO DE LA LÁMPARA Y USÓ SUS NUOS PODERES PARA MANDAR ALADIN, A LA CHINGA, NO ES CIERTO, A, BUENO SÍ, A LOS FINALES DE LA TIERRA, NO, HASTA EL PINCHE, A LA ORILLIT, DONDE EL VIENTO HACE REMOLINO, AHÍ MERO, UNA VEZ MÁS, CON LA AYUDA DE SU FIEL ABU, Y LA PINCHE ALFOMBRA, REGRESARON A GRAVAR, LISTOS PARA UNA BATALLA CONTRA EL MALÍSIMO Y FEO JAFAR, Y SALVAR A YASMÍN TAMBIÉN DE PASO, NO, PUS, NO NAMÁS ES EL ORGULLO, VAMOS A VER QUE HONDA, SI ALADIN TIENE CON QUESO LAS QUESADILLAS, MUCHACHOS, ESTO ESTÁ PONIENDO BUEN, ESE, AH, HIJO DE TU MADO, ME ACUCHILLÓ, MUCHACHOS, ME PINCHES NAVAJEO ESTE CARNAL, EJELÉ, DAMME UN PANCITO, PAL SUSTO, PINCHE BOLILLO, PORQUE SI ME SACO UN PEDO, ÁNDALÉ, LA ESQUIVÉ COMO DIOS, YA TODOS SON WALIQUIS, QUE PEDO, PORQUE, PORQUE, PORQUE ME SIGUE UN POLLO TAMBIÉN, AH, YA ME CAÍ, NO ES CIERTO, HIJOS DE SUMADO, QUÍTENSE DE VIVISTE, PENSÉ QUE HABÍA MUERTO YA, OH, SÁQUESE, ANDELE MUCHACHO, ANDELE, USTEDES QUE, USTEDES COSAS QUE CHINGADOS, Williams. AJO DE TU MAÑO, VOY DE ASSIMABIRTE TANTIDO CABRÓN, ESTAS BIEN PINCHE ORA TE. NO. ESJAY CABRÓN, MAISAbIRTE TANTIDO, ME ESTOY SU�ESTIMANDO A LAS FINCHES ESPADITAS A SAMADRE QUE ES, ES COMÓ LA MITDAD DE UNA CALAVERA GIGANTE. AHIÉ zitten, AHIÉ zitten, VAMOS PAHATRÁS, ESTÁ, PAATRAÁS. Eso, para agarrar ese pinche diamantón Que me está haciendo ojitos Vámonos, arriba, para arriba ¡Ah, una vida! Yo quiero... ¡Ay, cabrón! ¡Eso! Más vida, más vida Ahí está Tenemos siete bidurrias, muchachos En total ya vimos que son como mil, ¿no? Los que tenemos Vamos a llegar bien, vamos a hacer esto Esto con facilidad, bueno, eso supongo A lo mejor en el último pinche nivel me gasto todas las malditas vidas Y yo aquí chillando de que... Vidas tengo para aventar al cielo, muchachos Pero no, realmente vas a ver que me va a costar trabajo Trabajito Pensé que se iba a trepar ese cabrón ¿Qué pasó, pinche Iago? ¡Ay, qué pinche feo, carnal! ¡Qué pinche feo! ¡Vete, perte! ¡Mira nada más, combo! ¡No, no, 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 pinche calaverita! ¡No! ¡No! ¡Ah, no, 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 no ¡Ando con un pinche! ¡Un pinche tino! ¿Qué hace rato no tenía, hijo de tu madre? ¿Qué es, cabrón? Ándale, abajo ¡Ah! Pensé que lo había burlado, había burlado sus engañas Sus pinches flechas, pero no Me troleó, me engañó, me hizo de todo Este señor ¡Ay, c tootho, me agarra a esa, me agarra a eso! ¡Ay! ¿Este güey me ayudó? Güey, yo estoy muriendo Me estoy pudriendo Muchachos, me estoy muriendo Bueno, ya acabo el nivel Eso es todo Pero tenemos 3 golpecitos para el siguiente Písale muchacho Quiero girar la rueda de la fortuna Quiero ganarme unos pesillos por ahí Que tengas de sobra Que dale genio Vamos a tratar de intentar dar al genio No lo veo, no lo veo Ahí No, ahorita no le di A ver, vamos a ver Es que no se que es lo que hace Que chingados haces genie Venga, venga, venga Venga, venga No, como crees Una vidita Otra mas Yo aquí los recibo muchacho Yo pensé que ya ni me la iban a hacer válida Pero si cambio Gracias genio, en tu act time Act time Que chingados es Venga Ya se cae Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay, que puchen Manzanón loco ahí Tú también, cabrón Se me olvidaba que pegarle Manzanones locos Tú también Eso, combo Ah, maldita sea Pensé que iba a caer así bien bonito Pero me equivoqué De botoncillo, muchachos Ah, cabrón Ah, cabrón Necesito un pollito Un pancito Algo que se les Que se les parezca, muchachos Bueno, ustedes no Pero a mi juego A mi juego A mi guaso madre Aquí me voy a morir Ay, apúrate, apúrate Aquí no me pega Aquí no me pega Aquí no me quema nada Uff, calientito, muchachos Y yo descalzo Mami, es que pinche feo, ¿no? Eh, je, je Eh, je, je No manches Me puse nervioso Otra vida Rayos Nunca había sentido Con esa pinche No, 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 no Ay, cabrón Ay, ojalá Abajo haya algo bonito Como algo de vida O algo así Porque lo necesito Ah, no Manzanas Están ricas Pero no me sirven aquí Necesito carnita Necesito un pancito Es una emparedad Un sándwich Algo Ay, yo decía Esto estaba vacío, cabrón Maldita sea Oh, 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 oh Ay, ay, no Me van a pegar Mucho mejor Mami, este cambia la ruta De esta madre Aguas, espaditas Ahí sigue la chingadera ¿Qué fue? ¡Ah, mi pollito! ¿Seguirá ahí? ¿Ya estará rostizado? Sí, mira Qué sabroso Uy, písale, 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 písale Hija de tu madre Hija de tu madre Eh, aquí era, aquí era Claro, claro, claro Ya estaba medido Muchachos Ya estaba Ahí, güey Ya será lo bueno Será el final Ah, había agarrado esa madre Ah, un pancito Demasiado tarde Ya me chingó un pollito Muchachos Me chingó un pollito rostizado No manches Ya se ve como final Este pedo ¡Oh, demora! ¿Qué es eso? ¿Qué es esto de aquí? Jafar Tienes mucho que explicar, muchachos Ay, pendejo Me estoy distrayendo bien, cabrón Jeje Por andar de observador, muchachos Ah, que la me están pegando todo Ah, pinche Jafar Ya, chingao ¡Ah! Me está pegando todo, chingao Mita madre ¿Cómo suena con mosquitos? Mita madre Hijo de mucho madre Ándale, ándale Ándale, berrín ¡Ah! 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 ¡Ay, muchachos! Mis manzanas no te hacen nada Porque ya Jafar está muy chiquito ¿Soy yo? Me gusta ver mi estatura Ay, espérate, espérate, espérate No voy a ofender otra vez Tu estatura, muchachos Mira, así la aventé un manzanazo Y no pasó nada Vale, vale muchacho Ya te vas, ah no manches Y me cayó un pinche rayo del cielo Por andar de mala onda No le da nada pero si lo ha de humillar Así de que digas toma un pinche manzanazo En la cabeza, en la cara Viste Espero que no me hagan nada aquí porque Tengo historial de que me pegan Ay no mames Bueno lo intenté, lo intenté muchachos Lo intenté no Justo lo que estaba hablando maldita Yo diciendo bien Bien nalga así de que Yo mato a Jafar aquí Me saca mucho de onda esa madre Me distrajo mucho desde el principio Seré muy mal pensado O Jafar lo hizo a propósito Yo digo que si lo hizo a propósito Pero bueno ya no pensemos en eso Vamos a decir que es Lo que es Eso, mira me salió De que la vacía Me cayó un rayo Me cayó un rayo Por andar de pinche Por andar de pinche mal pensado Jafar dice No, nunca jamás podré ser malo y horrible Pero nunca un cochinote Hola, soy Homero Simpson O como algunos de ustedes me han llamado El cochinote Así Eso Mira nada más Como le caí Ay Esta madre Me como ese con todo y patatas With all the potatoes Chalo, chalo Opa Creo que ya, ya no Ya se ha morido Sí No es cierto Uy, güey Tranquilo, tranquilo muchacho Tranquilo A ver Opa Eso Está muerto Sí Creo que sí Ya no quiero caminar Aquí ya pongan el final Por favor Porque no No quiero caminar Tenemos la contraseña Muchachos La están apuntando Aladín Jasmine Abuid Y el sultancín Todos son ins Nada más agarré una rojita Qué feo Qué pinche horrible La batalla final Dice ahí Toma un pollito Porque lo vas a necesitar Lo vas a requerir A ver Espérate 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 Oye ¿Por qué nunca salí de Ah no Sí salí de De príncipe Ah En la lámpara En la lámpara En la alfombra Maravillosa Mira Ahora Hijo de su pinche madre Sus manzanitas Traigo Traigo 80 Qué chingados Hijo de su pinche madre Ándale Mis manzanas Con mis manzanas Te mataré Hijo de la chingada Ay, ay, ay No te acerques No te acerques tanto No te acerques tanto Ah, chingado Ahí está Ay, güey Este güey Se dejó ir Bien asqueroso No, ay Órale Órale Me está sorprendiendo No me ha acordado Pérate Pérate Chinga Tú con tus huevos No, no, no Ya la cagaste Ya la cagaste muchachos Ya la calabaseaste Es que tenías que aventarte Desde antes Y eso que me están poniendo Todo un pinche cámara lenta Porque Saque ese perro Saque, digo, serpiente Saques Snakes Abre el pañal muchacho Abre el pañalation Oh, que la ching Eso, eso, si llegas Si llegas Eso Carambolas Ahí está Me iba a caer en el fueguito Ay Ay, si me pegó Maldita sea Tengo cuatro muchachos Four lives O four hits No Doña huevos Eso Le cayó en la cabezota Eso Tranquilos Tranquilos Ya tenemos todo esto Mi corazón está Al mil por ciento No, no, no No me pierdas Qué pendejo Eso, chingado Ahí está Ahí está Tres golpes muchachos Tres golpes Antes de la destrucción Tal vez se le queden También Tres Oh, le caía Penitas No, pues se le quedan más Bueno, no sé A ver Ay 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 Perro Órale Manzanote Por Pinches manzanazos Ay Ay No me quiero acabar Qué pedo 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 Tengo mucho miedo Ya está Todo chido Oh, por Dios Todavía falta otra cosa Pues la música suena Ay Güey Espérate Espérate No Ay Hijo de Tu madre Me Mordió Un tobillo Pensabas Que podrías Deshacerte No Podrías Enfrentarte Al más Poderoso Ser En la Tierra Hijo De Tu Madre Güey No Eres El más Poderoso Dijo Aladín Como 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 tú Piensas Jafar El genio Tiene más poder Que tú En un pinche dedo Tiene más poder Que tú Que tú Tendrás En toda la vida Su poder No excede El mío No excederá El mío Por mucho tiempo Genio Aquí está Mi Tercer Deseo Hazme Todo Un genio Todopoderoso Perren Y el genio Me Pues mi pedo Toma Vale Ahí te va Como Como tú Desees Muchacho Andalos Por sentir El total Y absoluto Poder El universo Es mío Para mandar O algo así Espera ¿Qué está Pasándome? Le bajaron Discusado Muchachos Y ahí se fue Se fue A su lámpara A su lámpara Porque ya es un genio Obviamente Todo mal Ahí se quedó Jasmine Siento por haberte mentido Acerca de ser príncipe Lo sé Tenías que hacerlo Porque O esa estúpida regla O ley Pero Te amo De todos modos No hay problema Usaré tu tercer deseo Amo Y si Eres un príncipe Otra vez Jasmine Te amo Te amo También Pero No puedo pretender Ser algo Que no soy Lo entiendo Genio Mi tercer deseo Y final es Por Hacerte libre Soy libre Soy libre Soy libre Se siente muy bien Es hora de Darle al camino Y visitar el mundo Que bonito Ahí llore Ahí llore en la película De Aladín Porque pues Weiss Feliz Genio Te voy a extrañar Mi chavo Yo también Al No importa Lo que todos digan Tú No hueles a caca Ah no No Tú siempre Serás un príncipe Para mí Parece que necesitamos Una nueva ley Dice el sultán Sin Desde este día En adelante La princesa Se puede casar Con chichillos Le peguen la gana Gracias papá Te escojo a ti Aladín Debería de hacer Como novelas Algo así Solo llámame Al Ah que bonito Ya mira Un abrazo de grupo Para terminar esta onda Y ahora Todos nos largamos Vamos a ver el mundo Ahí vamos Y así acabamos Esta serie De Aladín Una pequeña Miniserie Casi todos los juegos Del Super Nintendo Son miniseries Porque son muy cortitos Un gameplay De 40 minutos Algo así 45 minutos Si bien nos va Pero la neta Son muy entretenidos Como les decía Los juegos que hacía Capcom En esa época Eran En otro pedo Y más con la limitación Que tenían En las consolas De antes Pero bueno Aquí dejamos esta serie Que bonito Que acabamos el juego Este si lo acabé En mi infancia Pero si llegaste Hasta aquí muchacho Considera suscribirte Y darle un enorme like Por acabar la serie Que se vea bonito Ahí tu like Y nos vemos En una siguiente oportunidad En una siguiente serie No se quedemos Vamos a jugar Así que quédate En el canal Y lo verás Y yo soy Chad Nos vemos En la siguiente serie Bye Suscríbete Suscríbete A mi canal No seas grandún Y buen Apriéntale Y verás Como no pasa nada Pero a mí me suma Un suscriptor Un suscriptor Un suscriptor